La captura inmediata del alcalde Vidal Pinto Paredes ordenó al presidente de la segunda sala de apelaciones. Los seis meses de prisión preventiva fueron confirmados por el colegiado de la segunda sala de apelaciones en contra del alcalde, desestimando el pedido de la defensa del burgomaestre de una comparecencia restringida y el pago de una reparación. El presidente del colegiado, Fernan Fernández, no aceptó la apelación presentada por la defensa del alcalde de Chumayo, disponiendo la captura inmediata de la autoridad para ser internada en el penal de varones de Socavaya. Como se recuerda, Vidal Pinto Paredes es investigado por el delito de cohecho propio, al ser denunciado por recibir 8.000 soles de coima de un contratista. El alcalde de Chumayo debe ser capturado en las próximas horas para ser internado en el penal de varones de Socavaya.